¡Adriano! 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 ¡Sacuya! ¡Anda! ¡Sacuya! ¡No te lo sento! ¡Sacuya! ¡Es tu momento, ¡sacuya! ¡Nooo! ¡Ay, qué feo auto, por Dios! ¿Qué pasa, papás? ¡Ah, polis! Alguien, 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 se lo pasa al medio, por favor. ¡Se entran bien, se entran bien! ¡No, ya, 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 ya! ¡Se entran, se entran bien! ¡No! Ah si, maté yo Uno de sus amigos Verga Pero uno de los dos de L Pero uno de los dos de L Pero uno de los de L De L salvó Aguatelo Aguatelo Entra, centra Centradisima, centradisima Para mi, para mi Uy A verlo como lo he centrado, pero Uy, ni, ni, ni Messi ¿Por qué Messi? Esa es una excelente pregunta No lo voy a poder, a bota Oh si, oh si, oh si Oh si, oh si Oh si, centradisimo, centradisimo Uy, voy, voy, lo No había tuervos señor Pero le has centrado espectacular Si, le has centrado espectacular Ah, le he cagado allí Le he chocado, le he chocado, no Es igual es Uy, la defendí La defendí, que dios soy No, no, no Uy, hijos de puta Ya, ya, ya no nos quieren Centradisimo, pa Vamos Golazo Si pensé que iba a ser pateado Pateado, golpeé el balón Centradisima, centradisima Ah no, ya no, ya no, ya no Cuidado, cuidado, cuidado Listo, guatadisima Uy, los veo, los veo Mi pata cuida por el balón Vete cuida por el balón Le intenta, le intenta, le intenta Uy, ese golazo, ese golazo, ese golazo Cuidado A ver A ver Buen pase, buen pase Buen disparo, mira, mira Ay, de maldita, yo no he tocado la rodilla, si me seguís al metido, mira Que buen equipo hacemos, eh Buen disparo, dicen Buen Centrado, 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 para que lleguera Uy, dios Listo, la botella hacia atrás ¿Qué onda con el men? La botella hacia delante, la botella hacia delante Centradisima, centradisima, centradisima Centradisima, para mi, para mi No, yo quería ir Un gol otra vez Estoy bien, estoy bien, estoy bien Tenemos 28 segundos para meterlo Que son 28 segundos nada No, 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 no No, 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 no Más bien que son idiotas Centradísima de nuevo, digamos Ahora sí está centradísima Ahí está centradísima No, ¿qué? Pero yo le he dado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Yo le he tocado Yo le he tocado Ahí mi pata estaba Vete a goles a ver No, no, no No tengo turno No tengo turno Listo centradísima No tengo turno No, no, no No, no, no No, no No hagas eso Takuya, tranquilo No hagas eso Takuya No No hagas eso No 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya nos lo moví? Ah, ¿cierto? ¿Cómo te has movido? Es que todo el tono tiene cabeza, güey. Dios, Takuya. Eso, eso. Bote, 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 bote. Bote, bote, bote. Al compañero no lo he botado, pero lo bote. Si te haces, Takuya, vamos. Voy, voy. Ha resaltado. Voy, voy, voy. Golazo, golazo de tres tir, golazo Golazo, de cabeza Y me lo quería robar el cerdo este La de Sakuya, centrada, centrada, yo voy Estoy listo, estoy preparadísimo Preparadísimo Easy peasy Ese Ese Adriano, Adriano, Takuya, anda, anda, Takuya, te lo sentes, te lo sentes, Takuya Es tu momento, Takuya, no No Puta, centrada para Takuya, centrada para Takuya Centrada para Takuya A mi sabe fe, yo bien inspirado Takuya, centrada Takuya, centrada, te lo sentes, Takuya, te lo sentes, Takuya, centrada para Takuya, maiu-takuya y esc그러za